Julián Álvarez se presentó en el palenque de Tijuana, pero el estado en el que hizo el show fue lo que llamó más la atención de este evento. El artista hizo su regreso triunfal a la música este año, luego de que se viera forzado a dejarla mientras arreglaba algunos problemas con la justicia estadounidense. En lugar de mantenerse alejado de la controversia, se presentó a uno de sus shows en un estado evidentemente de ebriedad, donde le costaba mantenerse en pie y pronunciar correctamente las palabras. El video de Julián Álvarez, ebrio en el palenque de Tijuana, empezó a circular en las redes sociales, cuyos usuarios no tardaron en expresar su opinión. No es nada nuevo que el cantante de música de banda o regional mexicano se presente completamente borracho en este tipo de eventos. La mayoría considera que es una falta de profesionalismo por parte del cantante, llegar a hacer un show en este estado ya que no es capaz de dar lo mejor de sí y por ende acaba ofreciendo una presentación mediocre. Otros piensan que este estado se debe a los propios fanáticos, pues muchos le ofrecen bebidas a los cantantes y ellos para no ofenderlos las aceptan. Gran parte considera que esto ya es algo demasiado común en las presentaciones de las bandas que tocan música regional mexicana, como lo ha sucedido con Edwin Kass del grupo Firme, y que quieran o no acaban dándole una imagen a este género musical.